Esto es Plena y Gol Ayer soñé que eras mía, amiga mía Tus ojos me atrapaban, tus labios me envolvían Y un calor intenso fundió nuestros cuerpos Y en ese mundo donde tú y yo Viajábamos felices a un dos en alas del viento Tuve un pez en el timiento Porque esto no era tan perfecto Que desperté en ese momento Con ganas de estar junto a ti Porque eres tan especial Tú miras, nada me enciende, entorpo al dentro y tú vas Un mundo con tu luz, mi oscuridad Llena de misterio, verdad Nunca te voy a olvidar Porque eres tan especial Tú miras, nada me enciende, entorpo al dentro y tú vas Un mundo con tu luz, mi oscuridad Llena de misterio, verdad Nunca te voy a olvidar Ayer soñé que eras mía, amiga mía Y fue tan real que mi corazón latía Tan deprisa y sin control Algo inmonesto de mi corazón Ayer soñé que eras mía Nos encontramos en la tienda de Nike Multiplaza En el Nike Store Y vamos a ver qué fue lo que conversó Angury Con la gente de la selección nacional Con los jugadores Aquí en la tienda Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer esperar Angury, ¿qué fue lo que conversaste con los muchachos de la selección? A ver Hola amigos Me encuentro aquí con mi amigo Gabriel Gavilán Vamos a preguntarle acerca de cómo le está yendo en su nueva temporada en Costa Rica Hola, ¿qué tal? Muy bien, creo que la temporada de este año ha sido muy buena También ya estamos en la selección final de CONCACAF Creo que ha sido importante para el club Tenemos una ventaja importante para ir a México A buscar el paso a la final Y esperamos que el día 8 Desde ya nos pueda dar ese paso importante De ir a final y poder disfrutar el final de CONCACAF Que sería algo extraordinario para el equipo Y cuéntame un poco ¿Qué plan tienes para la selección este año? Tenemos compromisos importantes Viene Copa de Oro Viene empieza la eliminatoria Y donde el objetivo primordial es Clasificar al mundial Y lógicamente Tratar de De esforzarnos en nuestro equipo Cuando llegara a la selección Llegar a un buen ritmo Con buen efecto físico Para encarar lo que viene Que no va a ser fácil Pero Confío plenamente en el trabajo En mis compañeros En los convocados Que van a tener los entrenadores para esos partidos Y que podamos llegar a la nueva primera temporada Nos encontramos con el capitán de la selección Román Torres Bienvenido a Pleno y Gores No es la primera vez que estar aquí con nosotros, chamo Bienvenido, bienvenido Gracias por Por el programa Y por esta entrevista ¿Muy como por el millonario? Bien, bien Gracias a Dios Hemos ganado dos partidos enseguido Juegos de mañana tenemos un partido aplazado Y si ganamos Yo creo que ya nos metemos con los ocho Primero las cosas salgan bien Y bueno, ya el fin de semana Jugamos de nuevo Así que ya está Para ti Jugadores como Chingo Armechea Que son ya los llamados relevos En la posición de ustedes ¿Cómo está con ellos? ¿Quién es el relajado? Sí, claro Yo creo que eso es fundamental Que la nueva era venga subiendo Venga haciendo las cosas bien Que el propio lo haya tomado en cuenta Es un tema Que yo haya tomado un buen ejemplo Y eso Me impresionó mucho La palabra que resulte por ahí Cuando llegué a la concentración Me dijo Que me admiraba mucho Entonces Aunque toda Yo creo que ella Ella sabe que Que Es que te cuento una anécdota Me diga el Pide la comandante Si tengo una foto contigo Y me la van a Y te sirvió una cosa Dentro de la humildad Este chico me dice Me da pena pedirle una foto Sí, claro Porque es el respeto, ¿no? Claro, es el respeto Igual Igual sabe Yo creo que él sabe Que cuando llegue a la selección mayor Cualquiera De los muchachos De los muchachos De los 17 Él sabe que En la selección mayor Es una familia Y bueno Él debe ser un poco tímido Es uno de los que me admiraba Que quería ser como yo Y afortunadamente Fuimos hablando en Trinidad Hablamos mucho Y yo le dije Que iba a ser un gol Y se lo iba a dedicar a él Porque No sé si vieron Que para mí hice el gol Y yo fui a buscar a él Porque es un pelón Que tiene buen talento Es un pelón humilde Que viene trabajando Quiere hacer las cosas bien Y yo creo que Que va Va por un buen camino Bueno chicos Nos encontramos aquí Con este jugador De la selección Es mi capitán De la sub-20 Se llama Chino Rechea Él nos va a contar un poco Acerca de su llamado Al mundial sub-20 Cuéntanos un poco Bueno, primeramente Sabemos que tuvo dos partidos Durante la semana Sin embargo Pues no quiero preguntarle De las cosas que Que aceptan la lucha En el área de Tuka Y una de ellas es Precisamente El tema de los países de Caribe Uyana le da un susto Por allí A la selección de Honduras Casi la dejo fuera De la Copa Hoy Y Jamaica Que por allí Viene haciendo las cosas bien Con un técnico que viene De la anterior eliminatoria Con una base sólida De jugadores Y termina ganando La Venezuela Termina ganando La Cuba Digamos que Los equipos del Caribe Empiezan a ser eliminados A los profes De cara de los monitores ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí Lo vengo notando Y vengo notando Que Haití va a China Y a China Entonces Yo por eso Le he dicho El presidente En estas dos fechas Yo quería Casi que las dos Con los del Caribe Porque Parece que son equipos Que incomodan mucho Nosotros En Trenia y Tobago Fuimos Hicimos un primer tiempo Que se vio bien En Panamá Pero en el segundo tiempo Nos vimos muy incómodos No pudimos descifrar mucho Aunque tuvimos las opciones Pero Llegando un momento En el partido Vi que ellos estaban muy fuertes Por ahí la gente dice Que jugamos mal No jugamos mal Sino que nos hicimos sólidos Defensa Para cobrir el 1-0 Y Hay que saber ganar también 1-0 Estos equipos Son fuertes Son veloces Son potentes Y en el 1 contra 1 Ganan Le ganan a uno Si en el 1 contra 1 En Panamá En Panamá nos está complicando Pues son muy fuertes Porque Panamá es un equipo fuerte Claro Entonces Aparte que están teniendo buenos técnicos Están trabajando desde ya Afortunadamente Nosotros también nos estamos dando ventaja Lo hace una eliminatoria muy complicada Muy difícil porque No es favorito O sea Puedes decir México, Estados Unidos Todo el mundo Son los de siempre Los de siempre Pero tampoco están ganando casi Porque nosotros fuimos a México Y me parece que Lo he estado vendiendo en el puesto Porque nosotros fuimos a un equipo Distinto Muchos lados Pero para todo el mundo O sea Todavía es muy difícil Definitivamente Porque veíamos En el equipo de Jamaica La fortaleza de estos jugadores Que se ven y siempre Se la arranca ganándole En cosas de seguros Prácticamente Le volteaba el marcador Al equipo de México En esa reflexión Que tiene este equipo Y es claro Todo el trabajo que vienen haciendo ellos Muchos de ustedes Más bien No fue Panamá Porque como aquel profesor El alemán Que estaba en cargo del equipo de ellos Que toma el equipo De la próxima recta Y se ha mantenido Él ha logrado consolidar Un grupo hasta el momento Y son equipos Como Jamaica Que va a meter El problema Digo yo Causando el problema No solo a Panamá Sino a todos Porque va como América Va como ahora Sí Todo eso va madurando Todo eso va dando Solidez Va dando información Se va mecanizando Creo que nosotros También estamos fuertes Pero fuertes Vamos a ser muy difíciles También Tenemos un buen equipo Buenos jugadores Pero la verdad Es que Gracias a Dios Yo siempre pienso Que eso es un equipo Muy complicado Antes decíamos acá Que si el equipo Jugaba bien Terminaba perdiendo Pero si te sentías Que jugando mal O como ustedes quieran llamarlo Pero lo importante es el resultado Sí Hay que acostumbrarse a ganar Hay que acostumbrarse a ganar Hay que acostumbrarse a sacar puntos ¿Me entiendes? Hay que acostumbrarse a sacar puntos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Nos vemos Esperamos que les haya gustado La participación de Andrew Y aquí con nosotros En Plena Igual La nueva integrante De este programa Que no es mío Sino también de ustedes Porque para ustedes que nos debemos Pero saben qué Vamos a ver qué pasó En ese juego de la selección Entre Panamá y Costa Rica Aquí desde el Nike Store de Multiplaza Esto es Plena Angolic